Un jurado popular ha absuelto a Lluís Corominas, el yerno de los Tous, por considerar que mató al ladrón que entró en casa de sus suegros en legítima defensa y atenazado por un miedo insuperable que le hizo perder la percepción de la realidad. El fiscal pedía para él siete años y medio de cárcel. Tras conocer la sentencia, esta ha sido la reacción de su defensa. Es un momento de satisfacción contenida, Lluís Corominas ya lo dijo en juicio, llevará esto siempre y hoy simplemente ha tenido una parte de reconocimiento de que el hecho fue un hecho muy difícil para él, una situación muy dura y que afrontó en condiciones extremas, así insisto lo ha reconocido el jurado. Para seis de los nueve miembros del jurado, Corominas disparó contra el coche en el que esperaban dos de los presuntos asaltantes en un acto reflejo en respuesta a un posible ataque y sin tener tiempo suficiente para analizar su comportamiento. El veredicto se ha basado en parte en los informes periciales psicológicos que señalan que una situación de alerta o estrés máximo puede llevar a alterar la percepción visual o cognitiva de una persona. En este sentido, el tribunal ha considerado verosímil que el yerno de los Tows entrara en un estado de distorsión de la realidad que le llevó a disparar contra los asaltantes de manera irracional. La Fiscalía ya ha anunciado que estudia recurrir la absolución de Corominas.